Buenas noches vida mía Buenas noches vida mía Buenas noches vida mía Viva entrando de puntitas y ese no es motivo para discutir No porque llegue a esta hora pienses que por eso me olvidé de ti Yo te juro por mi madre que allá donde andaba me acordé de ti Ya no te imagines cosas y vete a la cama por amor de Dios Pero ya que estás despierta vengase con papi a dormir los dos Música 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 Música